Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y ya estamos aquí con un nuevo vídeo en el que en esta ocasión les voy a explicar a todas aquellas personas que tenéis problemas de visión como optimizar al máximo vuestro terminal Android para que podáis trabajar con él cómodamente bien, para esto vamos a irnos a los ajustes de Android, no vamos a necesitar descargar nada de nada y nos vamos a ir a la opción donde pone accesibilidad dentro de accesibilidad tenemos varias opciones interesantes para las personas con problemas de visión una es los subtítulos, la opción de subtítulos, que como veis entramos aquí y con tan solo habilitar esta palomita nos va a incorporar subtítulos esta opción es útil, pero la que a mi me interesa explicarlos hoy es la opción de texto grande simplemente clicando la palomita de texto grande, como veis ya se ha hecho todo el texto más grande aunque lógicamente nos va a ocupar mucho más espacio de la pantalla y nos va a dejar cosas que no vamos a poder ver bien así que lo que yo os aconsejaría a las personas que tienen problemas de visión es habilitar la opción gesto de lupa como veis aquí ya la tengo habilitada y es simplemente una opción que nos va a permitir en cualquier lugar de nuestro Android, en cualquier pantalla, en cualquier aplicación hacer zoom, no con el clásico pin to zoom, sino que con la opción de clicar tres veces seguidas como veis he clicado tres veces seguidas y en la zona donde he clicado se me ha ampliado el texto para desplazarnos por toda la pantalla simplemente lo vamos a hacer con dos dedos y como veis se ha optimizado al máximo la funcionalidad y lo podemos incluso hacer el pin to zoom una vez ya está activada la opción para ajustar el texto al máximo según los problemas de visión que tengamos y las necesidades que nosotros tengamos una vez activado el texto con pin to zoom simplemente para desplazarnos lo vamos a hacer con dos dedos como veis con un dedo no se puede desplazar pero si lo podemos hacer con dos dedos para salir pues igualmente clicamos tres veces hay que hacerse... o sea al principio cuesta un poco pero con un poco de práctica tendría que salir bien ya os digo que al principio cuesta un poquito pero veis ahora lo acabo de conseguir y es una opción bueno pues muy práctica que viene incorporada dentro de nuestro terminal Android sin necesidad de descargar nada que va a ser muy útil para la gente con problemas de visión después tenemos una opción experimental que es el texto en alto contraste clicando esto como veis aquí por ejemplo la marca de accesibilidad ya se nos ha puesto el texto a un modo de alto contraste vamos a entrar por ejemplo al navegador Chrome y vamos a ver como el texto se ve como más contrastado y es especialmente útil para la gente que tiene problemas de visión como os digo por ejemplo estamos en el navegador Chrome y como veis la página Android 6 no vale el pin to zoom porque está optimizada para móviles entonces que podemos hacer una persona que le cueste leer este texto pues clicar tres veces seguidas a ver si me sale ahora la primera tendríamos que clicar en un sitio donde no haya nada la verdad es que cuesta un poquito hacerse a la funcionalidad hasta que le cojamos el tranquillo cuesta un poco ya os lo digo pero bueno es hacerse la idea ahora lo he pillado ya os digo que yo no suelo utilizar esta funcionalidad ya que aunque mi visión no es que digamos muy buena uso gafas, tengo la vista corregida con gafas a veces si que necesito ampliar un poco sobre todo en aplicaciones que no están optimizadas y bueno yo recurro a otra aplicación ya que esta como habéis visto me cuesta bastante utilizarla supongo que será por falta de práctica como veis ahora simplemente ya podemos ampliar la página al nivel de zoom que nosotros consideramos oportuno y para desplazarnos por ella pues lo haremos con dos dedos ya os digo que aunque a mi me cueste bastante el entrar y salir de accesibilidad ahora he salido a la primera yo creo que es cuestión de práctica pero bueno si esta opción nos acaba de interesar o nos acaba de convencer Android es muy grande es un sistema operativo de código abierto y lógicamente vamos a tener opciones externas mediante descarga de aplicaciones una de las mejores para este cometido la podemos encontrar en el Play Store de Google de manera gratuita como podéis ver aquí y se llama Pixolor es una aplicación que simplemente con abrirla le vamos a dar a iniciar nos va a salir este circulito que como veis queda persistente en cualquier lugar de nuestro Android mientras lo tengamos activado y lo que hace este circulito es que simplemente al moverlo como veis nos va a ampliar la zona de la pantalla de nuestro Android me voy aquí a la hora y como veis lo amplia bastante vamos a irnos aquí que son letras más pequeñitas y como veis lo amplia bastante que el nivel de zoom no es suficiente o es demasiado simplemente nos metemos dentro del circulo y hacemos el pin to zoom para ampliar vamos a hacerlo aquí como veis ahora lo he hecho más pequeñito y es una clásica lupa que nos va a quedar persistente donde estemos que ahora ya la hemos utilizado y no nos hace falta simplemente bajamos la barra de notificaciones y le damos a hide para ocultarla pero siempre la vamos a tener ahí para tenerla disponible donde nos dé la gana por ejemplo me voy al calendario y estos números son más pequeñitos pues me haría falta la lupa bajo la barra de notificaciones le doy a show y ya me vuelve a salir aquí la lupa donde cómodamente me voy a desplazar con ella para que todo se me haga un poquito más grande o al nivel que a mi me interese podemos hacer ya os lo vuelvo a decir el pin to zoom para ampliar lo que deseemos esta lupa una aplicación gratuita que en la opción de pago lo único que vamos a hacer si queremos donar es una donación en la aplicación para eliminarnos la publicidad vamos a darle a ocultar y como siempre la vamos a tener ahí en la barrita para cuando nos haga falta estemos en cualquier aplicación cualquier pantalla de nuestro Android por ejemplo me vuelvo a ir a Google Chrome y como veis ahora aquí por ejemplo habrá gente que no lea bien el texto simplemente le damos a show y nos podemos poner sobre el texto poner el nivel de zoom que deseemos y como veis vamos a poder ir leyendo el texto muy fácilmente simplemente desplazando la lupa por la pantalla de nuestro Android ¡Gracias por ver el texto!